Escúchalo Richard y Z En mi corazón Escúchame Te veo borrar escondidas los mensajes de tu celular Te arreglas como no lo hacías desde hace mucho tiempo atrás Muy tarde, siempre tú debes trabajar No sé, no sé, hasta qué pensar Se multiplicaron las salidas con amigas para conversar Veo que te haces la dormida si de noche te quiero tocar Es muy obvio, claro que tienes a alguien más Pero lo que no puedo entender es que sigas cegando ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me mientes? Porque yo creo que me lo merezco Te pido tu sinceridad Dímelo rápido porque enloquezco Vamos, dímelo ya ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me mientes? Quiero saber si vengo dando todo A cambio de la mitad Dime la verdad Dímelo amor Escúchame Escúchame Con las salidas con amigas para conversar Veo que te haces la dormida si de noche te quiero tocar Es muy obvio Claro que tienes a alguien más Pero lo que no puedo entender es que sigas cegando ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me mientes? Porque yo creo que me lo merezco Te pido tu sinceridad Dímelo rápido porque enloquezco Vamos, dímelo ya ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me mientes? Quiero saber si vengo dando todo A cambio de la mitad Dime la verdad Z ¿Por qué me mientes? Gracias por ver el video